Bienvenidos, bienvenidos. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Los saludo con mucho gusto para este nuevo diálogo jurídico, estos diálogos jurídicos del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Y hoy vamos a platicar con una especialista en Derecho Fiscal. Fíjense que esta materia, la materia del derecho fiscal, es una materia, pues como ustedes se imaginan, de enorme relevancia porque es cierto eso que dice la sabiduría popular, ese dicho de la sabiduría popular según el cual hay dos cosas en la vida que no podemos evitar. La primera es la muerte y la segunda, los impuestos. Ahí está, ahí está esta permanente obligación de contribuir, contribuir a los gastos públicos precisamente mediante el pago de los impuestos. Y para platicar justamente de esta importante materia de tanta relevancia práctica, pues tenemos hoy el gusto, el privilegio de platicar con Guadalupe Hinojosa. Guadalupe, gracias, gracias por estar en este diálogo jurídico. Al contrario, doctor, la verdad es que para mí un honor y un privilegio estar aquí con usted esta noche. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, eres muy amable. Oye, a ver, pues el derecho fiscal yo creo que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Hay muchos temas, evidentemente, hay una agenda para fiscalistas como tú, experta como eres en derecho fiscal muy amplia. Yo te quiero empezar preguntando esto. ¿Qué pasa con los avances tecnológicos? ¿Qué pasa con la tecnología aplicada al derecho fiscal? Porque pues hemos pasado por pues varias cuestiones, por ejemplo, cosas que todos conocemos, los CFDIs, pues la fiscalización en línea, el buzón tributario que hace unos años fue objeto de gran debate y hasta de amparos, ¿no? Parece que la tecnología está añadiendole dimensiones al derecho fiscal que no conocíamos y también está impactando en la interacción entre el fisco y los contribuyentes. Arranquemos con eso, si te parece, Lupita. Compártenos, si fueras tan amable, una reflexión. ¿Tú cómo lo observas como fiscalista? Claro que sí, doctor. Pues una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que actualmente las autoridades fiscales, en lo particular el Servicio de Administración Tributaria, ya conocen nuestra identidad. Tienen en su poder datos que van desde nuestro nombre, documentos identificatorios, también tiene datos únicos como nuestras huellas dactilares e incluso el iris, es decir, ya conoce o ya tienen su poder datos biométricos de todos y cada uno de nosotros, lo que trae como consecuencia que en este momento el SAT ya nos tiene perfectamente identificados como contribuyentes. Y esta identidad que ya el Servicio de Administración Tributaria tiene, que es una identidad completamente digital, está vinculada con uno de los generadores del pago de las contribuciones, que es precisamente la emisión de las facturas, tanto de ingresos como de gastos. Y estas facturas están vinculadas a un certificado de sello digital. Y este certificado de sello digital hay que recordar que pues lo tramitamos a través de nuestra firma electrónica, lo que se conoce como la e-firma. Y por lo tanto, derivado de esto, podemos ya empezar a vislumbrar que empezamos a tener documentos digitales firmados electrónicamente y los cuales ya están en poder del ser. Ahora, hay que recordar que pues en México tenemos un sistema de autodeterminación de contribuciones. Nuestro artículo 31, fracción cuarta nos establece que es obligación de todos nosotros de llevar a cabo el cálculo y la declaración de nuestros impuestos. Y esta obligación, pues, ¿qué sucede con ella? Actualmente ya la cumplimos también de forma electrónica. Entonces, como bien lo comentaba usted al inicio, ya tenemos precisamente una interacción de forma electrónica, pero vamos un poco más allá. Ya actualmente, recordemos tomando en cuenta lo que decía del buzón tributario que fue muy discutido hace mucho tiempo, que fue motivo de muchísimos amparos, pues, actualmente ya todos los que estamos inscritos o tenemos un RFC, es decir, ya estamos inscritos ante el SAT, pues ya tenemos asignado un buzón tributario que está vinculado con un correo electrónico y con nuestro número de teléfono celular. Y precisamente es este buzón tributario el que nace en nuestro Código Fiscal de la Federación como medio de comunicación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes. Es decir, empezamos a tener una interacción electrónica. Ya no es la parte presencial, todavía hay algunas cosas que tenemos que hacer de forma presencial y que acudimos ante las autoridades fiscales, pero ya prácticamente todo lo hacemos de forma electrónica. Y derivado de que precisamente este buzón tributario es el medio electrónico que utiliza la autoridad para interactuar con nosotros, pues es que tenemos ya todo un camino trazado. ¿Qué es esto? Tenemos que las autoridades fiscales en este momento tienen facturas, tanto de ingresos como de egresos. Tienen nuestras declaraciones porque ya son electrónicas. Pero también no olvidemos que ya tienen nuestra contabilidad, porque junto con el buzón tributario nació la obligación de enviar todos los meses nuestra contabilidad. Y además, un punto adicional es que anteriormente, para que la autoridad tuviera acceso a nuestros estados de cuenta bancario, pues tenía que ejercer facultades de comprobación y solicitar la información correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero ahorita ese requerimiento de información a la Comisión ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque incluso nuestros estados de cuenta bancarios en este momento ya están vinculados con nuestro registro federal de contribuyentes. Y entonces, como podemos ver, la autoridad en este momento ya tiene en su poder muchísima información con la cual nos tiene perfectamente identificados como contribuyentes y tiene perfectamente identificado cómo estamos cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales. Y esto le permite emplear precisamente los medios electrónicos para llevar a cabo el ejercicio de sus facultades, ya sea a través de actos de fiscalización o lo que le ha funcionado muy bien, los actos de gestión. Entonces, esta es la forma en la que actualmente ya interactuamos con las autoridades fiscales. Oye, y precisamente, precisamente te quería preguntar, te planteo el siguiente asunto de la actividad fiscalizadora, que es un tema para ustedes los fiscalistas, pues, digamos, este sí es un tema tradicional, ¿no? Es un tema pues que tiene ya un bagaje histórico y que ustedes han estudiado y han analizado y te lo quiero plantear. Nada más antes, un paréntesis, porque fíjate, Guadalupe, que al escucharte con esta precisión, con esta claridad que lo acabas de exponer, estaba yo pensando que de alguna forma en este aspecto que tú nos identificas, ya estamos migrando a una ciudadanía digital, porque gran parte, estoy pensando, actividad económica, pero también, pues, temas antaño, pues, un tanto sagrados, por decirlo de esta manera, como el secreto bancario, pues, fíjate, fíjate ya en qué quedó el secreto bancario, ¿no? Y de ahí se proyecta para muchas cosas también, secreto fiduciario, etcétera, etcétera, porque, pues, todo eso se articula a través de agentes del sistema financiero formal, finalmente, ¿no? Instituciones del sistema financiero. Entonces, con esto que tú nos comentas, veo yo un futuro de la ciudadanía digital o de un gran impacto de la tecnología, pues, en todo lo que hacemos. Ahí hay un punto, pero regresemos a este aspecto, a este aspecto más tradicional. Guadalupe Hinojosa, experta, especialista en derecho fiscal, en tu opinión, en tu criterio. Esa gran área, esa competencia tan importante, diría una de las competencias estructurales del sistema de administración tributaria, que es la actividad fiscalizadora, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué lectura puedes hacer del Estado presente? Pero también, si nos compartes tu visión, tu visión hacia adelante, ¿cómo vislumbras del futuro? Ok, en cuanto a este punto, creo que una de las cosas por las que me gustaría iniciar es que en los últimos años no se han modificado los elementos esenciales de los tributos. Es decir, no ha existido como tal un aumento de los impuestos. Sin embargo, lo que sí debemos de tomar en cuenta es que se han modificado o se han afectado las bases de la tributación a través de otros mecanismos. ¿Qué es esto? Tomando en cuenta todo lo que les acabo de decir, ya en este momento las autoridades fiscales tienen en su poder muchísima información de nosotros. Digitalmente hablando, ya conocen todo de nosotros. Esto trae como consecuencia que al tener esta información en su poder, los actos de fiscalización en este momento son actos de fiscalización muchísimo más certeros. Anteriormente, la autoridad todavía tenía que agarrar, venir, programar de acuerdo a los parámetros que ellos tenían, tocar la puerta, entregarnos un documento debidamente fundado y motivado que cumpla con todos los requisitos de entrada que nos establece el artículo 16 constitucional y pues nosotros de esa forma teníamos la certeza de que pues la autoridad iba a revisar nuestro debido cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Sin embargo, en este momento ya tiene mucha información en su poder y eso le ha permitido poder llevar a cabo actos de fiscalización aún y cuando sea de la forma tradicional y no todavía tanto la parte electrónica, sí le permite que como ya tiene cierto cruce de información, cuando la autoridad llega y toca la puerta a un contribuyente es porque ya sabe lo que va a encontrar, porque ya vio algo y que la forma para poder llevar a cabo precisamente la revisión, la determinación y la liquidación de las contribuciones y por ende la recaudación correspondiente trae como consecuencia el que tiene que ejercer facultades de comprobación, pero ya lo hace de forma más certera. Ahorita incluso si de repente algún contribuyente dejó de pagar un IVA, ya tenemos revisiones que nada más nos están haciendo de dos, tres meses, porque la autoridad te dice, a ver, te voy a dar chance de que ya vi una operación que resulta ser relevante y no me la has declarado, porque yo ya sé, pero no me la has declarado y no me has pagado el impuesto correspondiente, te voy y te reviso, pero ya sé lo que te voy a revisar. Entonces ya en este momento las facultades fiscalizadoras del fisco ya son un poco más certeras, ya no es de a ver qué voy a encontrar y voy a verificar a ver si cumpliste debidamente con tus obligaciones, ya en este momento lo sabe, pero voy un poco más allá. Lo que muy bien le ha funcionado al fisco en los últimos años son las facultades de gestión, estas facultades en las que no necesariamente tengo que llegar y tocar la puerta y meterme a tu domicilio e informarte que te voy a revisar, porque ya tengo toda esta información en mi poder. Entonces empiezo a ejercer facultades de control, de vigilancia. ¿Y cómo lo hago? Pues a través precisamente de te mando cartas, invitaciones, a través de estos medios electrónicos, te llamo para que vengas y aclares determinadas irregularidades que yo ya detecté. Y eso le ha funcionado muy bien y es muchísimo más rápido y más efectivo, porque ¿cuál es la consecuencia jurídica de no acudir a estas citas que nos hace el servicio de administración tributaria? De entrada nos pega en algo que es muy importante, la cancelación de los sellos. Y entonces si nos cancela los sellos, ¿qué es lo que hace? Nos paraliza por completo la operación. No puedo facturar, no puedo generar ingresos, no puedo pagar nómina, no puedo pagar la operación normal de la empresa y por ende tampoco puedo pagar impuestos. Entonces eso ha hecho que estas facultades que han sido utilizadas por el fisco sean muchísimo más efectivas. Incluso hace unos días la Administración General de Grandes Contribuyentes emitió lo que se conoce como un plan maestro de operación para 2021. Y en este plan maestro de operación, si bien es cierto, es emitido por la Administración General de Grandes Contribuyentes, vemos que es la forma en la que ha estado ejerciendo el fisco o el SAT, sus diversas atribuciones. Y por ejemplo, dentro de este plan maestro, pues nos establece que va a llevar a cabo a partir de este año la valoración de procesos entre áreas de fiscalización y contenciosas a fin de invitar a contribuyentes a una posible corrección. ¿Qué es esto? Aún y cuando yo como contribuyente estoy ejerciendo mi derecho a la defensa, voy a ser sujeto de que la autoridad me mande una carta invitación para que me desista del medio de defensa y me autocorrige y entonces pago. Entonces es un medio de presión, es un medio en el que el fisco nos empieza como que a corralar y a presionar para efecto de poder llevar a cabo una mejor o más bien una más rápida recaudación, porque no es otra cosa más que eso. Nos habla de llevar a cabo programas de auditorías profundas. En este momento hay muchos contribuyentes que ya tienen estas cartas e invitaciones en su buzón tributario y te dice, oye, voy a llevar a cabo una vigilancia profunda, ven, porque ya detecté ciertas operaciones que me causan ruido. Bien, y acláramelas. O incluso también nos señala aplicar métodos ágiles en operaciones que fueron exitosas de cobro y priorizando sectores económicos con utilidades durante el 2020. Entonces, si la pandemia no nos pegó el año pasado y tuvimos utilidad, revisión. Si no es una es otra, ¿verdad? Si no es una cosa. Por supuesto. Entonces, con esto, la verdad es que este plan, pues sí nos deja, sí nos deja ver mucho hacia dónde va la actividad fiscalizadora del SAT. Oye, en este, digo, solo para regresar un segundito al principio que nos decía, que nos decías, Guadalupe, que pues obviamente hay una, derivado de toda esta interacción a través de la tecnología y la propia obtención de información por parte del fisco, pues hay una, digamos, fiscalización más intensiva. Déjame ponerlo en estos términos. Pero te quería preguntar aquí entre, hago un paréntesis, aparte de la siguiente pregunta que te plantearé, pero en este momento. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Porque yo he escuchado personas que dicen, oye, ¿por qué no pagas tu American Express o por qué no pagas tu visa con efectivo, no? El efectivo que por ahí te cayó y que no declaraste, etcétera. Y parece que la gente no vincula también ese instrumento del sector financiero, que es la tarjeta de crédito, con la fiscalización. Y te lo pregunto por lo que tú comentabas del RFC. La tarjeta de crédito va amarrada a un RFC también. O sea, ¿qué pasa ahí? Tú como fiscalista, ¿qué advertencia o sugerencia, no sé cómo lo quieras comentar, le dirías a las personas que están escuchándote? No, pues aquí hay que tener mucho cuidado porque, en efecto, como ya todos nuestros estados de cuenta bancarios, nuestra cuenta bancaria ya está vinculada a nuestro registro federal de contribuyentes. Incluso, no sé si a ustedes les tocó, a mí sí me tocó, que los bancos están llamando a todos sus cuentavientes a efecto de que lleven a cabo una actualización en la información que tiene el sistema financiero en su poder, pues precisamente porque las autoridades fiscales han obligado al sector financiero a llevar a cabo una actualización. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tengo un estado de cuenta de mi American Express, ¿no? Y entonces resulta que tengo la American Express Platino o la Black, que son de las más caras, y estoy gastando muchísimo dinero y resulta que de repente en las tarjetas de crédito estoy reflejando que estoy gastando muchísimo más de lo que estoy presentando en mi declaración de impuestos. Es decir, estoy gastando más de los ingresos que yo estoy declarando. Entonces, eso es muy fácil de detectar en este momento porque ya toda esa información la tiene en su poder el SAT. ¿Y qué es lo que hace? Tenemos ya ahorita regulado el Ley del Impuesto sobre la Renta, pues precisamente lo que se conoce como discrepancia fiscal. Y entonces el fisco dice hay una discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque estás gastando más y estás pagando en efectivo, ¿no? Y pues resulta que tus ingresos estás declarando una cantidad infinitamente menor de lo que te estás gastando. Entonces, recomendación, tengan mucho cuidado con las tarjetas de crédito y sobre todo con esa, con esa, este, pues con estarlas prestando, ¿no? O sea, siempre es de, oye, préstame tu tarjeta de crédito y ahí te la voy pagando y no sé qué tanto. Pues esto, el prestar las tarjetas de crédito también nos puede ocasionar el ubicarnos en algún supuesto de discrepancia fiscal. Ese es el concepto, discrepancia, discrepancia fiscal. Y como quiera que sea, ahora con este comentario que tú amablemente nos compartes, lo que queda claro es que finalmente las tarjetas de crédito entran en ese universo también fiscalizado, también objeto de la mirada de la autoridad fiscal. Oye. Así es. Te planteo un, te planteo un punto adicional. A ver, ¿cómo, cómo impactan, por decirlo de esta manera, las facultades de fiscalización en los trámites de solicitud de devolución? Tú, tú misma dijiste hace rato, pues obviamente tenemos la, la obligación de ir declarando mes a mes, pues la mayor parte contribuyentes. En fin, bueno, cada quien lo hará a su manera, pero yo, por ejemplo, siempre le digo a mi, a mi contador, oye, vamos a pagar lo que corresponde cada mes para no encontrar sorpresas en la anual, ¿no? Para que en la declaración anual, pues ya en una de esas ya salga muy bajita o mágicamente, no mágicamente, pero, pero así maravillosamente salga a favor. Pero, ¿qué pasa con las devoluciones, con estos trámites de devolución? Porque a lo mejor nosotros como personas físicas o, pues un despacho de abogados así, mediano, no tiene tanto problema. Pero las empresas grandes, en temas de devolución, sí, sí estamos hablando de algo considerable. ¿Qué pasa con este tema, Guadalupe? Haznos un comentario, por favor. Pues en relación con esto, incluso el propio plan maestro de operación que comentaba hace un momento, hace referencia precisamente a que el SAT va a centrar sus facultades en llevar a cabo la programación de auditorías tendientes a controlar los saldos a favor. Sobre todo en aquellos casos que el SAT, derivado de este cruce de información, ya está detectando que hay ciertas irregularidades, que está identificando en el momento en el que los contribuyentes están solicitando la devolución de estos saldos a favor. ¿A qué voy? En este momento, si yo agarro, voy y solicito una devolución, en este momento, ya aún y cuando yo tenga que integrar debidamente de dónde proviene ese saldo, la autoridad ya tiene en su poder esa información. ¿Y a qué voy? En este momento, este cruce de información ya trae como consecuencia que si de repente yo tengo un proveedor, tengo un cliente que no está cumpliendo debidamente con sus obligaciones fiscales, eso en automático impacta en mi solicitud de devolución, porque el fisco inicia facultades de comprobación porque dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están solicitando por este lado la devolución de este saldo que está integrado con estos conceptos? Pero resulta que por el otro lado no me están enterando ese IVA. Y entonces, pues, no le hace clic al servicio de administración tributaria y dice, voy a iniciar facultades de comprobación. El plan ahorita no lo confirme, dice, voy a llevar a cabo auditorías en las que yo verifique perfectamente el origen de estos saldos. Pero estas auditorías también, hay que decirlo, no provienen desde ahorita. Anteriormente, estas auditorías para revisar la procedencia de los saldos a favor de los contribuyentes eran muy esporádicas. O sea, realmente agarraba, se solicitaba la devolución, el fisco revisaba, te hacía un requerimiento de documentación, lo integraba y ya procedía la devolución correspondiente. Pero hace aproximadamente, yo creo que unos cinco años, empezó la tendencia de que solicitabas devolución, ejercicio de facultades de comprobación. Esto también creo que fue un poco como estrategia para que no estuviera saliendo tanto dinero de las arcas de la hacienda, de la hacienda pública. Entonces, empiezan a utilizar estas facultades de comprobación para detener un poco las devoluciones, para empezar a revisar más a fondo si es procedente esta devolución. Y a través de estas facultades muy específicas, empiezan a realizar determinadas compulsas. Y estas llamadas compulsas, que son el ir a revisar un tercero para verificar que en efecto ese saldo es real, pues de repente nos ha traído ciertos problemas en la práctica. ¿Por qué? Porque si ese compulsado no está cumpliendo con algo o resulta que a lo mejor ese compulsado resulta que tiene algún tipo de operación con los que son ahorita llamados como los famosos EFOS, pues entonces ya me impacta indirectamente. Entonces, todo este tipo de controles que ya tiene la autoridad fiscal están haciendo que las solicitudes de devolución sean muchísimo más largas, sobre todo porque este es un procedimiento muy largo. De entrada, en el momento en el que yo solicito la devolución, la autoridad tiene 90 días para concluir el procedimiento y puede ser prorrogable por otros 90 días. Eso impacta en el bolsillo forzosamente, porque yo no voy a tener mi devolución probablemente hasta un año y medio después. Y, por lo tanto, afecta el flujo de las empresas de forma muy impresionante. Ahora, en este punto, ¿tendrías algún consejo para precisamente las empresas? Porque también parece, en esta lógica de los últimos cinco años que comentabas, una estrategia un tanto inhibitoria de la solicitud de devoluciones. O sea, casi como que, mira, aunque traigas saldo a favor, mejor ni lo pidas. Mejor ni lo pidas. ¿Qué sugerencia? ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo valorar ese escenario? Creo que en esta materia uno de los consejos que podría darles es mucho de resistencia, porque, en efecto, la forma en la que lleva a cabo el rechazo de las devoluciones, la autoridad, trae como consecuencia ni siquiera que esa negativa yo pueda hacerla valer a través de medios de defensa. ¿Por qué? Porque normalmente la forma en la que el fisco nos rechaza las solicitudes de devolución es teniéndolas por no presentadas. Entonces, como las tiene por no presentadas, implica prácticamente como si nosotros nos hubiéramos desistido de esa solicitud y, en contra de eso, no puedo ejercer ningún medio de defensa. Entonces, tengo que volver a integrarlo, tengo que volver a solicitarla y pasar por el camino tortoso nuevamente. Eso a veces son dos, tres veces hasta que inicia facultades de comprobación. Aquí creo que uno de los consejos que yo podría darles es tener debidamente integrado y soportado todo el origen de ese saldo a favor que vamos a solicitar. Oye, esa capacidad de resistencia a la que te refieres tiene que ver también con el tiempo, porque fíjate, 90 días, pero prorrogables, pues no, estamos hablando ya de la mitad del año y a lo mejor si es una cantidad importante y sobre todo lo estoy pensando en contextos pues de dificultad, de estrés financiero que muchas empresas están viviendo a raíz de la pandemia, particularmente empresas medianas, empresas pequeñas que no tenían a lo mejor un colchón financiero que pudiera permitirles soportar este momento tan difícil, ¿no? Para la economía mexicana y para la empresa. Caramba, este, híjole, no, no sé, es una resistencia, lo dijiste muy bien, vayas, tienes que resistir, ¿no? Tienes que resistir, tienes que aguantar. Y también el tiempo, ¿no? Sí, y si a eso le sumamos que toda esta revisión es a través precisamente del buzón tributario por un medio electrónico, si hay determinada documentación que no tengo, pues bueno, ponerme a escanear cierta documentación porque, pues sobre todo en materia de evoluciones, pues el fisco nos pide la integración de absolutamente todo. Si soy una empresa, a lo mejor no un grande contribuyente, pero sí un empresario mediano, grande, pues imagínate el número de operaciones que tiene en el mes y ponte a integrar precisamente todas las operaciones para poder acreditarle al fisco el origen de ese saldo. Bueno, no, pues ahí está, ahí está el reto. Oye, hace unos días, Guadalupe, tuviste la gentileza de impartir en el Centro Carbonell un curso sobre temas de los llamados esquemas reportables. Los esquemas reportables fue un curso muy exitoso. debo decirte que recibimos muy, muy buenos comentarios sobre él y yo quisiera, si me lo permites, pues plantearte algunas cuestiones alrededor de este tema. Entiendo que es un tema nuevo, entiendo que es un tema muy práctico, también es un tema, pues que todos deberíamos de conocer. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, a ver, esto de dónde viene? Esto se le ocurrió a Guadalupe Hinojosa, lo inventamos aquí en el centro. ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde viene la obligación de reportar estos esquemas de planeación fiscal? Cuéntanos cuál, cuál es el origen. Esa es una, una muy buena pregunta, porque normalmente mucho. Y si es que este gobierno se le ocurren estas cosas. Y la realidad es que, pues precisamente esta obligación de declarar estos esquemas de planificación fiscal. Normalmente todos el antecedente inmediato que dan es la acción 12 de BEPS, estas 15 acciones que da la OCDE, tendientes a combatir la erosión de las bases tributarias. Sin embargo, yo me voy un poquito más atrás. Me voy exactamente al año del 2008, en donde se llevó a cabo el foro de la administración tributaria de la OCDE. Y derivado de este foro, la OCDE lleva a cabo la publicación de un estudio sobre el papel de los intermediarios fiscales. Y en este estudio se reconoce el impacto que tienen dentro de las planificaciones fiscales, que la OCDE denomina agresiva, que yo no concuerdo con ese concepto porque define la planificación fiscal agresiva como toda aquella planeación que implique una reducción en el pago de las contribuciones. Pero hablemos de la planeación fiscal agresiva. Y en este estudio se señala de qué forma está impactando a las administraciones tributarias del mundo pues precisamente este tipo de planeaciones fiscales agresivas. Y entonces en este estudio se habla de que estas planeaciones son identificadas como riesgos dentro de las administraciones tributarias. Y entonces dice, es necesario llevar a cabo una gestión de estos riesgos que impacta directamente con la recaudación de los impuestos. Y entonces nosotros actualmente hablamos de la gestión de riesgos en materia tributaria, pero como podemos ver, pues ya desde hace 12 años del otro lado del mundo ya se hablaba de la gestión de riesgos en materia tributaria. Conceptos que nosotros apenas estamos conociendo y estudiando en nuestro país. Y a raíz de este estudio es precisamente que se ve a los profesionistas dedicados a la materia tributaria como partícipes de las planeaciones fiscales. Y se empieza a hablar de los despachos de abogados, despachos de contadores, las propias instituciones financieras. Y nos habla de cualquier otro profesionista que preste servicios de asesoría, como los notarios, por ejemplo. Entonces, pero en este estudio, pues realmente engloba a estos asesores fiscales, pues en diversos ámbitos. No es exclusivo de aquel que es estudioso de la materia tributaria. Entonces, derivado precisamente de la importancia que detectan que tienen todos estos intermediarios fiscales en el cumplimiento tributario, es que se empiezan a ver a los asesores fiscales precisamente como aquellos que llevan a cabo la elaboración de las planeaciones fiscales. Y de repente en la doctrina empezamos a hablar del concepto de asesor fiscal, pero a los asesores fiscales ni siquiera nos asocian como aquel profesional encargado de ver por el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino que inmediatamente nos empiezan a asociar con planeaciones fiscales, pero no cualquier planeación fiscal. Ellos las denominan como planeaciones fiscales agresivas. Entonces, ahí nos empiezan a identificar, pero también empiezan a identificar, decir, ok, necesito ver, en su caso, quiénes son los que están adquiriendo estas planeaciones fiscales. Y a raíz de este estudio es que se va a buscar precisamente identificar a dos sujetos, quién es el que la vende y quién es el que la compra. Y precisamente derivado de esto es que tenemos en este momento ya incorporado a nuestro Código Fiscal de la Federación esta nueva obligación. Pero el antecedente que nosotros siempre mencionamos es precisamente nada más la acción 12 de BEPS, pero dejamos completamente fuera este estudio sobre intermediarios fiscales, que es realmente el origen de, pues, el porqué o de dónde proviene esta obligación que tenemos todos de llevar a cabo la declaración de estos esquemas de planificación fiscal. Oye, y sobre este mismo punto, te quiero plantear lo siguiente, Guadalupe. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la lógica que está detrás de esta obligación de declarar la planeación fiscal? ¿Y qué es exactamente lo que se tiene que declarar? Te hago este planteamiento y te pido también una precisión para que no haya dudas. Yo sé que a lo mejor la respuesta es muy obvia, pero no puedo dejar de plantearte la pregunta. Estamos hablando de una actividad de planeación fiscal dentro de la ley. Es decir, estamos hablando de algo que está al amparo de la legislación. No estamos hablando ni de defraudación fiscal, ni de la comisión de hechos ilícitos, mucho menos de delitos. Lo quiero dejar aclarado porque de pronto alguien puede empezar estrategias de planeación fiscal, etcétera, como que le estás dando la vuelta al fisco. Esto vale la pena precisarlo. Entonces, te pido los dos puntos dentro de la ley, por una parte, y luego el objeto, ¿qué es lo que tenemos que declarar? ¿Cuál es la materia misma del tema que estás abordando, Guadalupe, por favor? En efecto, los esquemas que nos está pidiendo nuestro fisco que le declaremos o que nos pide el legislador que le declaremos al fisco, en efecto no son de ninguna forma esquemas ilegales. Todas son supuestos normativos que te permite llevar a cabo perfectamente la ley que te permite aplicarlos y que de ninguna forma son constitutivas de delito ni nada. A mí, de repente, en los cursos como el del Centro Carbonell que organizamos, me preguntan, no, pero es que yo tengo una, mi jefe tiene un sistema de outsourcing, etcétera. Entonces, son esquemas que evidentemente escapan de esta nueva obligación. ¿Por qué? Porque la ley nos señala, el Código Fiscal nos señala 14 supuestos normativos que te dicen, si tú tú viste en alguno de estos supuestos que el fisco ya tiene detectados como esquemas de planificación fiscal que traen como consecuencia ciertos beneficios hacia el contribuyente, entonces el fisco dice, necesito que me los declares y necesito saber cómo los estás instrumentando, cómo los estás llevando a cabo, pero de ninguna forma son esquemas que son ilegales, son perfectamente legales y se pueden llevar a cabo porque la ley así te lo permite, como por ejemplo la aplicación de las pérdidas, que tiene de ilegal la aplicación de las pérdidas o el que tengas que generar ingresos para poder aplicar las pérdidas que están pendientes por amortizarse. No tiene nada de ilegal, lo puede ser sin ningún problema. Sin embargo, el fisco dice, necesito que me lo reportes. Entonces, esto va precisamente relacionado con la segunda pregunta que me hacía, doctor, que es cuál es el objeto de declarar esta información. Y aquí el objeto es precisamente el que la autoridad se llegue de información necesaria que le permite identificar todas esas áreas de riesgo que está viendo y que impactan directamente en la recaudación. De acuerdo con la recomendación 12 de BEPS, se dice, tú necesitas llevar a cabo la implementación de todos estos sistemas normativos con el objeto de que lleves a cabo una evaluación del riesgo fiscal y, en su caso, lleves a cabo la modificación, hagas modificaciones internas a tu legislación a efecto de que esas planificaciones ya no se lleven a cabo. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos nuevos esquemas de planificación fiscal van asociados con el concepto de beneficio fiscal. Y para entender qué debo de entender por beneficio fiscal, las propias disposiciones me remiten a el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que es el artículo que me contempla una cláusula antiabuso y, básicamente, lo que me señala ahí es de, se entiende por beneficio fiscal todo aquello que implique una reducción, eliminación o diferimiento en el pago de las contribuciones. Entonces, como está asociado con el beneficio fiscal, lo que se supone que tiene que suceder con toda esta información es que se lleve a cabo reformas a la legislación con el objeto de que no se lleve a cabo la aplicación de todos estos supuestos y que, evidentemente, van en detrimento de la recaudación. Sin embargo, aquí creo que debemos de tener muchísimo cuidado porque ya en este punto una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es dónde queda el principio de economía de opción. Este principio que permite que los contribuyentes puedan realizar sus operaciones económicas y sus operaciones jurídicas de la manera que fiscalmente les resulte menos onerosa. Entonces, debemos de tener cuidado porque la línea realmente es muy delgada. Ahora, el hecho de que nos hayas dejado perfectamente claro que se trata de una actividad dentro de la ley, dentro de la ley, pues de alguna forma también convoca a lo que entiendo que estás realizando, Guadalupe, que es un llamado al legislador a que, en fin, se revise lo que haya que revisar. Pero tampoco puedes pedirle a las empresas que no utilicen los espacios que legítimamente la legislación fiscal les da. Es decir, me parece que cualquiera lo haría y además inhibir o amenazar o de alguna forma retar a los contribuyentes en este terreno legal, ojo, legal y por tanto legítimo, pues es bastante, en fin, lo considero cuestionable, ¿no? Por decirlo incluso de manera suave. Ahora, siguiente punto, a ver, te planteo, oye, pero suponte que no se declara. Por la razón que sea, no viene esta declaración de los esquemas reportables, de la planeación fiscal. ¿Cuáles serían las consecuencias? Entonces, ¿ante qué escenario estaríamos en términos de la legislación vigente en materia fiscal, Guadalupe? Bueno, pues una de las cosas que bien acaba de comentar, doctor, es precisamente que esta norma lo que busca es llevar a cabo una disuasión en la utilización de todos estos esquemas. Entonces, derivado de que se busca a través de obligarnos, ya sea a los asesores fiscales o a los contribuyentes a llevar a cabo la revelación de estos esquemas, pues como que lo que busca el legislador o el fisco es decir, no los lleves a cabo, porque si no me los vas a tener que declarar. Entonces, mejor no implementes nada. ¿Y qué es lo que pasa si yo no cumplo con esta obligación? Pues la propia, las propias recomendaciones de BEPS dice, necesitas información, necesitas que te la entreguen. Y para que te la entreguen, necesitas incrementar la presión tanto a los asesores como a los contribuyentes para que te revelen esa información, porque evidentemente va a haber una renuncia de decir, no, no te entrego, no te declaro. Y entonces, dentro de las recomendaciones, se señala que tienen que existir sanciones severas. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica de no llevar a cabo el cumplimiento de esta nueva obligación? Pues bueno, aquí en México tenemos la imposición de multas para los asesores, para multas para los contribuyentes, que, debo decirlo, son las multas más caras que me contempla el Código Fiscal de la Federación. De entrada, la multa para el asesor que no lleve a cabo la revelación de esta información, pues simplemente va de los 50 mil pesos a los 20 millones de pesos. Impresionante. Impresionante. Entonces, realmente, o sea, hemos tenido preguntas de los participantes diciendo, es que, pues sí llevé a cabo la implementación de alguno de los esquemas, pero ni siquiera llegué a cobrar el monto mínimo de la multa que está pretendiendo imponer. Entonces, resultan ser multas realmente exorbitantes, y reitero, son las multas más caras que en este momento están establecidas en Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque de entrada, esta obligación hay que tomar en cuenta que es, primero que nada, para los asesores fiscales. A los asesores fiscales nos pide que identifiquemos a los contribuyentes. Y si el asesor se puso de acuerdo a lo mejor con el contribuyente para que sea él el que revele, pues de todos modos dentro de la documentación e información que le pide que revele, a los contribuyentes le piden que nos identifiquen a los asesores, precisamente por este cruce de información. Y esta información, tomando en cuenta lo que les acabo de comentar, es muy importante también tomar en cuenta que le está pidiendo el Servicio de Administración Tributaria, porque si bien es cierto que ya tiene toda esta información que ya comentamos al inicio de la charla, pues también es cierto que para poder llevar a cabo la identificación perfectamente de cómo se están llevando a cabo las planeaciones fiscales, en este momento la única forma, bueno, hasta el año pasado, la única forma que tenía era a través del ejercicio de facultades de comprobación, pero el ejercer facultades de comprobación para determinar esquemas o buscar esquemas de planificación fiscal es muy lento, porque de entrada la auditoría me dura un año más seis meses que tengo para que se determine el crédito fiscal, es muy lento. Y aquí, como nos está obligando a que nosotros le entreguemos la información, entonces de forma inmediata esa información ya la tiene en su poder y la puede procesar. Que aquí viene otro de los problemas que yo veo con esta nueva disposición. Lo que les acabo de comentar de lo que tiene que hacer con esta información están en estos estudios emitidos por la OCDE. Sin embargo, no tenemos en este momento un decreto, un documento, una regla, nada, que nos diga qué es lo que va a hacer la autoridad fiscal con esa información. Lo que, desde mi punto de vista, atenta en contra del principio de seguridad jurídica, tanto de los asesores como de los propios contribuyentes. Justamente esto es lo que te quería plantear a continuación, porque esto, desde mi punto de vista, debería ser objeto de análisis por parte de los tribunales. Quizá a través de amparos, que pudiera llegar a conocer el Poder Judicial de la Federación, eventualmente la Suprema Corte, porque en esto de las multas, pues no es que el monto se pueda determinar de forma arbitraria, tiene que haber una correlación lógica entre los beneficios obtenidos y el monto de las multas. En el ejemplo que tú ponías, te ponen un mínimo, un mínimo de la multa que supera con creces el beneficio que tú pudieras haber obtenido. O sea, no hay ninguna correlación lógica, parece una arbitrariedad absoluta. Y luego estoy viendo en tu comentario y en este tema también de presión hacia asesores fiscales, tal vez un choque, un problema con secreto profesional, porque entonces esto, pues traducido, por ejemplo, al proceso judicial, obligaría a un abogado, a un abogado postulante a revelar su estrategia defensiva, ¿no? Por ejemplo. Y es lo mismo en términos de asesoría fiscal. Pues tú estás ejerciendo una profesión legítima, una profesión legal, estás asesorando a tus clientes para que hagan una planeación, repitámoslo, cuantas veces haga falta, dentro de la ley y de repente viene esta amenaza, pero ya dirigida al asesor. Entonces también ahí, no sé, eventualmente habría que por lo menos plantearlo y a ver, a ver qué resuelve el Poder Judicial de la Federación. Pero como en otros temas, así como recordabas buzón tributario que fue objeto de pues miles y miles de amparos o aquella litigiosidad fiscal de los años 80, de los años 90, del siglo pasado, pues aquí también no hay que dejarse. Yo entiendo el ánimo del fisco de cobrar pues lo que haya que cobrar y evidentemente las cuentas públicas pues tienen que salir adelante, pero poniendo a un lado los derechos, poniendo a un lado esta seguridad jurídica que tú decías, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no es la ruta y además porque envías un mensaje muy perturbador en términos de clima de inversión. ¿Quién va a querer venir a este país y poner su dinero con ese tipo de amenazas y con ese tipo de pues de advertencias muy exorbitantes? En fin, ustedes que son los especialistas yo creo que tienen mucho trabajo, mucho trabajo, mucho por estudiar. Sí, que eso, nada más para terminar, eso es precisamente creo que una de las cosas que nos preocupa a los que nos dedicamos a esta materia, que precisamente estas nuevas obligaciones no sean utilizadas para los objetivos que están marcando los organismos internacionales y que sean utilizados como un medio de persecución o como un medio de presión y sobre todo como un medio recaudatorio por el tamaño de las multas, ¿no? Porque las multas ahorita, yo te mencionaba la más grande que son para los asesores, pero los contribuyentes que en su caso también tienen la obligación si es que no la revela el asesor fiscal, pues la multa va del 50 al 75% del beneficio fiscal obtenido. Entonces, si el beneficio fiscal supera los umbrales que nos señala la propia, el propio acuerdo que nos emitió la Secretaría de Hacienda de los 100 millones de pesos, pues sí es una cantidad realmente muy considerable. Entonces, lo que nos preocupa es precisamente eso, ¿no? Que pueda ser utilizado como una forma de presión y de recaudación de forma inmediata, porque aparte la forma para llevar a cabo esta revisión, pues prácticamente son auditorías que en un día ya tiene el auditor levantado el acta con las observaciones. Coincido, coincido con el adjetivo que usas preocupante. Preocupante, además, en un contexto difícil, en un contexto difícil donde también ha menguado, hay que decirlo, ha menguado la confianza de los inversores en el gobierno mexicano, ha menguado la confianza de los empresarios, incluso, está habiendo muchas dificultades en el campo económico, a mí, varios, pues también clientes me trasladan esta preocupación, algunos han tenido que cerrar, hay empresas que han tenido que cerrar, y no estoy hablando de grandes conglomerados, estoy hablando de empresas medianas, de empresas pequeñas, pero que son las que dan empleo, finalmente también son las que dan empleo, y la gente vive de ahí, no todo mundo trabaja para América Móvil, o para Telcel, o para Zambons, o para Cemex, o para FEMSA, pues hay también un tejido empresarial mediano en este país que sustenta en buena medida la economía, y que también paga impuestos. Oye, Guadalupe, nos quedan unos pocos minutos, pero no quisiera que termine el programa sin plantearte lo siguiente, todo lo que hemos platicado, pues tiene que ver con aspectos tributarios, pero respecto a la economía formal, por así decirlo, pero tú sabes que el 55% de la economía del país, y estoy citando un dato de Inegi, es informal, es informal, no entra en muchos de estos temas que tú nos has hecho favor de plantear. ¿Vislumbrarías algún tipo de solución para ese 55%, quizá un esquema tributario que vaya más hacia, digamos, hacia pagos de impuestos por consumo y no tanto por ingreso, digamos, más IVA, menos impuestos a la renta o menos IEPS, ¿cómo incorporar a la fiscalidad este porcentaje tan alto de la economía que escapa en muchos casos a las facultades del SAT? Tú como especialista, ¿algún comentario, alguna sugerencia? Híjole, en cuanto a este punto yo creo que una de las cosas que creo que debo de comentar es que tenemos un sistema fiscal bastante complejo en nuestro país, y entonces si tenemos un sistema complejo en la ley, eso trae como consecuencia que muchos contribuyentes gobernados en términos generales busquen la no aplicación y precisamente se vayan a esta informalidad que indudablemente nos impacta dentro del país. Necesitamos evidentemente una reforma y una reforma fiscal integral que abarque precisamente a toda esta informalidad y que ellos también contribuyan de la forma en la que establece la constitución. Pero creo que mientras tengamos un sistema fiscal complejo va a ser muy difícil el poder incorporar la formalidad a todos estos contribuyentes. Ya hemos visto dos regímenes anteriores, los pequeños contribuyentes que relativamente funcionaba y creo que funcionaba mejor y fue sustituido ahorita por el régimen de incorporación fiscal, pero lamentablemente ya vimos que el régimen de incorporación fiscal que tenía como objetivo precisamente incorporar a toda esta informalidad no resultó realmente como se esperaba por parte de las autoridades fiscales y que incluso hemos visto que lamentablemente han sido utilizados para temas precisamente de lavado de dinero. Entonces creo que yo coincido con lo que comentaba creo que la mejor opción para llevar a cabo la incorporación de todos estos sectores es a través de la creación de impuestos indirectos pero desgraciadamente el llevar a cabo este tipo de reforma creo que no es nada popular y por lo tanto pues vamos a seguir siendo cautivos todos los contribuyentes que estamos dentro de la formalidad. pero sí es cierto no es nada popular pero hay que empezar a madurar este debate porque mira el otro día un cliente que es dueño de un restaurante me decían fíjate aquí pagamos pues la incorporación de los trabajadores del restaurante al Instituto Mexicano del Seguro Social pagamos el Infonavit pagamos el impuesto a la renta pagamos el IVA pagamos impuestos sobre nóminas pagamos el predial pagamos obviamente pues la luz el agua etcétera y enfrente enfrente de la puerta de su restaurante a tres metros estaba un puesto de comida informal y dice mira estos no pagan impuestos están colgados de la luz pues obviamente no tienen nómina porque no están dados de alta ante el Seguro Social ya ni te digo de que paguen predial ¿verdad? por ocupar la calle entonces mi cliente me decía que se sentía injustamente tratado y es una persona que no te digo que gane millones no factura millones cada mes es una persona con un ingreso bastante promedio vaya que además se esfuerza muchísimo que trabaja casi siete días a la semana durante muchas horas y que apenas le alcanza para salir adelante y este sentimiento de injusticia yo creo que pues muchas muchas familias de México lo comparten o sea yo creo que aquí también tenemos que exigirle a la política soluciones claras puede ser esto que decíamos más IVA menos impuestos sobre la renta puede ser una llamada flat tax ¿no? como en muchos países una tasa fija de tu ingreso y hacerlo más sencillo pero algo algo tenemos que hacer y en este punto para ir cerrando esta conversación tan agradable Guadalupe ¿verías un futuro a la luz de todos estos avances tecnológicos de tanta información que tiene el fisco sobre nosotros un futuro sin presentar declaraciones fiscales? te lo digo porque hace dos años tuve la oportunidad de visitar un país de estos pequeños de estos que están ahí cerca del mar báltico una ex república soviética pero de estas economías pequeñas pero muy modernas y me decía una persona que vivía ahí que ellos ya no declaraban impuestos que una vez al año la administración tributaria de ese país te mandaba un borrador de declaración anual con todo lo que ellos ya habían registrado ya con toda la información que ellos tenían te mandaban un borrador tú le dabas el visto bueno o casi casi era por default y entonces a partir de ese borrador te hacían te restaban te quitaban de tu cuenta de banco lo que tuvieras que pagar pero tú ya ni te preocupabas ni nada de esto de oye ya presenté la declaración de febrero porque ya estamos a no sé qué de marzo ¿verías un futuro para América Latina para México en ese sentido de en la ruta de la simplificación o de plano ya sería mucho pedir ¿cómo lo ves? yo sí lo veo y lo veo muy cercano ¿por qué? porque actualmente incluso y ahorita ya empezamos a partir de este mes con la época de declaraciones pues ya ya las declaraciones en este momento ya prácticamente están prellenadas entonces sí yo creo que sí sí visualizamos o sí visualizo este que lleguemos a un punto en el que simplemente el SAT te va a decir agarro me debes ¿no? pero ojalá lleguemos también a ese punto en donde digo oye pues fíjate que ya llevé a cabo el cálculo de tus impuestos y me pagaste de más y entonces te devuelvo ¿no? para que sea un poco un poco equitativo pero yo lo yo vislumbro que sí podemos llegar a ese punto porque actualmente tomando en cuenta lo que platicamos el día de hoy la autoridad ya tiene toda la información perfectamente para hacer todos estos cruces y el ejemplo claro está que ya las declaraciones de impuestos ya vienen prellenadas entonces seguramente vamos para allá vamos para allá oye hay que organizar otro curso a ver si nos podemos agendar otro curso de los esquemas reportables porque como te digo generó mucho interés supe que tuviste un diálogo muy vivo ¿no? porque había muchas dudas pues obviamente se inscriben personas que están como tú especializadas en este aspecto que se quieren preocupar que se preocupan y más bien que se quieren preparar que quieren estar a la vanguardia como en los temas que nos has hecho favor de platicar así que Guadalupe Guadalupe Hinojosa muchísimas gracias por tus comentarios vamos a tener en cuenta pues ya para fijar la nueva fecha del curso de esquemas reportables y muchísimas gracias y gracias a ustedes que siempre siguen de manera muy atenta los diálogos jurídicos del Centro Estudios Jurídicos Carbonell que procuramos llevar a cabo una vez a la semana siempre con temas de actualidad siempre con temas de vanguardia y siempre con expositores tan brillantes tan claros tan elocuentes como a quien tuvimos el día de hoy con el gusto de platicar con Guadalupe Hinojosa gracias gracias a todas todos y muy buenas noches muchísimas gracias muchísimas gracias doctor gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos